Grabando así. Otro amor y que en tu brazo fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día en que tu traición y que hay momentos que desean hasta la muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Ayer mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Eso es mi papá! Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Hoy Martín, no cabe duda que también dolor se canta, cuando llorar no se puede. ¡Ajá! Y acá vamos a ver. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Ay, en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar. ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. ¡Bravo!